¡Suscríbete al canal! 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 La Vuelta a la Carrera de Piñas creo que es uno de los mejores que hay en el país porque tenemos de todo, tenemos asfalto, tenemos la tierra, tenemos lo que es bastante trabado y tenemos toda la gente que le encanta este deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!